Continuar. ¿Estás listo? Sí. Ok. En la semana pasada, con nuestra primer clase de programación en C, vimos un programa, un pequeño programita, donde aprendimos cómo poner comentarios con los diagonal, asterisco, asterisco, diagonal, todo en el mitad, por una o más líneas son comentarios. Aprendimos cómo declarar una variable, cómo asignar valores a una variable, cómo escribir una frase con printf, y cómo puede usar múltiples printf para escribir solo una línea de código en la pantalla, cómo usar el carácter especial de nueva línea para poner líneas nuevas cuando queremos hacer una línea nueva, y cómo también a usar caracteres de formato como %d para reemplazarla con enteros, con nuestra variable no. Y finalmente, cómo regresar al sistema operativo en valor, porque la declaración de main dice que es en función de tipo int, entonces es nuestra responsabilidad a regresar en int, otra vez el compilador no va a compilar, pero no va a compilar. Entonces, este fue nuestro pequeño programita número uno. Ahora vamos a ver el número dos. Tal vez, o no. Entonces, en el programa número dos, yo puedo ponerle un poco más grande, ¿mejor? En el programa número dos, estamos usando, antes de todo, el comentario para recordarnos por qué estamos aquí. Entonces, estamos aquí para, parece que tenemos un programito que va a convertir Fathoms a pie. ¿Qué es Fathoms en español? Es en medida. Ok, vamos a convertir esta medida, que no han conocido, a otra medida no usada en México, feet. Pies. Y tal vez podemos convertirlo en Fathoms en México, si no sé. Entonces, la primera cosa es que vamos a incluir, otra vez, en este programa, y con la mayoría de los programas de C, vamos a incluir este header, el STDIO, el Standard Input Output Header, STDIO, para obtener los prototipos de todas las funciones que vamos a usar. o de muchas funciones muy comunes que vamos a usar. Vamos a declarar al mismo tiempo de usar nuestra primera función, es la función main. La función main, esta vez, no vamos a enviarle argumentos, entonces, vamos a ponerle void aquí, a decirle no argumentos, y él va a regresar un entero. Y aquí vamos a abrir main, y vamos a cerrar main aquí, y todo en el mitad, es la función. La primera cosa que vemos aquí, vimos aquí, es en declaración de variables. Tenemos dos variables que vamos a declarar aquí, feet, y después del comma, vamos a declarar también fathoms, y aquí, fin de declaración de enteros. Después de declararle, vamos a asignar a fathoms, vamos a asignar con nuestro operador de asignación, el entero dos. Entonces, es legal, porque dice que fathoms es un entero, y vamos a poner un entero dos. Entonces, ahora, fathoms, la variable fathoms, tiene la valor dos. Aquí, vamos a asignar a la variable feet, que también es un entero. Vamos a asignar con nuestro operador de asignación, la operación aritmética. Seis por fathoms. Entonces, va a ser seis por dos. Entonces, vamos a obtener doce. Entonces, vamos a asignar a feet, el resultado de esta operación, que debe darnos doce. Y, fin de, fin de este comando, o operación. Después, con nuestro printf, vamos a escribir, adentro de comillas, aquí, so, el inicio, el fin de que vamos a escribir, es todo aquí, es que vamos a escribir. Vamos a escribir, Fueron, por ciento de, pie, en, por ciento de, feathers, y, bang, línea nueva. Y, él va a reemplazar, en el primer, carácter, de formato, que informa entero, la valor de, pie, que debe ser seis. Y, él va a reemplazar, en el segundo, carácter, de formato, la valor, de la segunda variable, fathoms, que debe ser, doce. Entonces, debe decir, there are, dos feet, en doce fathoms. son, son doce, pie, en, dos pie, en doce fathoms. Debe decir. Doce. En doce fathoms. No, doce pies, en dos fathoms. No, dos pie, cada fathom. Oh, sí, dos, sí, lo tiene reverso. Ok, son doce pie, en dos fathoms. lo tengo reverso. Duh, capa ocho, como normal. A la fin, él va a regresar al sistema operativo, en cero, que, es un requisito, de la declaración, de me. Entonces, es que él dice, vamos a ver, si sirve. So, vamos a pelear, otra vez, con el cañón. Todo el tiempo estamos peleando con cañones. Ok, so, para compilarlo, vamos a usar nuestro comando GCC. Y, son muchos parámetros. Un parámetro que es muy bueno, que René mencionó en la semana pasada, es el parámetro W, por warnings. Y pongo all, wall, como muro. Otro, es por optimización, en buena optimización general, o dos. Y, finalmente, qué programa, qué es el nombre del programa que queremos obtener a la fin. Recuerda, si no le dice, él va a darnos a punto aus. Entonces, voy a preguntarle, a darme un programa que se llama PROC2. Por, el, código fuente de PROC2.c, y ya, no errores. Y, podemos ver que ahora tenemos un programa PROC2 de 15.10 de ahora. y el tiempo ahora es 15.10. Eso es nuestro programa. Y, podemos ejecutarle con PROC2, y debe decirnos que son 12 pie y en dos padros. Entonces, no sorpresas. Debemos buscar otra vez al código fuente, porque son dos o tres cosas. Es muy bonito el código con esta. ¿Verdad? Pero, si queremos, podemos escribirle con esta. Y, mira, me voy a guardarle con esta. Y, me voy a recompilarle. Antes de todo, me voy a borrar el programa. RM PROC2. ¿Sí? Y, después, voy a mostrarte. No existe PROC2. Y, me voy a recompilarle con el mismo y no da errores. Y, mira, el código fuente. PROC2. Punto C. Todo en una línea. Muy feo. Imposible leer. Y, LS menos AL. Mira, tenemos un ejecutable. Y, mira. Seguro que mismo. Entonces, escribir tu código de manera bonita es estilo. Por si es relevante el compilador, el puede leerle. Si tiene todas tus cosas legal, por ejemplo, aquí en esta línea, tenemos IN, MAIN, VOY, y, vamos a abrir MAIN. Y, después, vamos a declarar enteros, pie, feet, coma, fathoms, fin de esta declaración. Y, después, vamos a asignar a fathoms el número dos, fin de declaración. Después, vamos a asignar a feet, la operación matemática, seis por fathoms, fin de operación. Después, printf, y frase con caracteres de formato, más palabras, otros caracteres de formato, más palabras, línea nueva, fin de frase, fin de cadena, y, los dos variables que vamos a reemplazar en los caracteres de formato, y, finalmente, retorno de cero para satisfacerse, accionar el íntimente, por ser todo lo mismo. Pero, es imposible leer. Es imposible leerle. Entonces, es muy importante escribir tu código en manera que puedas leerle. Otra cosa es, a mí no me gusta, a mí no me gusta la manera que ellos tienen aquí, vamos a ponerle otra vez, en manera que podemos leerle. Ok, y, finalmente, los tenemos. Aquí, donde tenemos Int Feet Fathoms, es mi estilo a ponerle con esta, y a ponerle en orden alfabetico, y yo no sé por qué, pero Feet, pienso, no está escrito F-E-E-T. ¿Qué es? Feet. Pero Feet, ah, ok, bueno, cualquier. pero, a mí me gusta ponerle una línea y alfabetico con esta, y todos los Ins, la lista. También, no es necesario asignarle después de declararle, puede declararle y asignarle al mismo tiempo con él y Feet. Díjelo porque todavía no está. Y aquí, si vamos a hacerle, ¿eh? y después Feet podemos poner seis por Fathoms y aquí comma y podemos borrar esto. Es totalmente legal. Puede hacer tu declaración y tu asignación en solo un paso. No es problema. Pero, si, vamos a hacerle con esta, no podemos poner Feet antes de Fathoms. Vamos a ver, antes de todo, vamos a ver si esta se compila. So, me voy a remover otra vez el Proc 2 y va a mostrarte que no es más y vamos es ese otra vez de undeclared use in this function. So, él va igual a igual en Richard. Sí, puede ver. Él va a decirte muy rápido. Y puede ponerle en manera bonito también si vas a hacerle con esta. Ok, otra vez. Ok, no errores. Y a Proc 2 otra vez mismo. Sirve. Pero, mira qué pasa si cambiamos el orden otra vez. Ok? Y Ok. Excelente. Solamente cambiar el orden. Y pienso que va a darnos un error. No estoy cierto. Vamos a ver. Fathoms undeclared first use in this function undeclared identifiers reported only once. Él dice aquí estamos usando fathoms pero ¿dónde es la declaración de fathoms? No le vi. Porque es después del uso debe ponerle antes del uso otra vez tiene problemas No sé Otra vez vamos a ups Otra vez vamos a corregirle a no hola buenos días y aquí solo queremos ok d j y x p x p n ok correcto vamos a ver compilador va a decir no muy rápido no es está mal лек y en estado igual 2 y o no y de doble y otra vez se ejecuta. Entonces, tenemos mucho la actitud en la manera que vamos a escribirle. A mí me gusta usar dos espacios de intentación. A mí me gusta poner cosas en columnas que son fáciles a leer. Si es posible, a mí me gusta poner cosas en orden alfabético, pero vimos que es más importante poner cosas que va que está usado por otras cosas antes de usarle. Y es triste si no es alfabético. Otra vez, el compilador no va a compilarle. Y aquí vimos que es posible reemplazar dos variables y en los caracteres de formato. O tres, o veinte. Y aquí tenemos el return cero. Yo prefiero usar exit, pero ellos usan return. A mí me gusta el return a la fin de funciones normales, pero la función main prefiero usar exit. pero tal vez ellos van a mostrarnos esta más tarde porque exit no está parte de standard EO, es ultra header. Tal vez es porque no tiene. Y finalmente, ¿cómo se usa el return? Yo no sé si les muestra esta la vez pasada, me voy a mostrarle ahora. Si pongo aquí return treinta y tres, es un entero, es legal, entonces me voy a compilarle, me voy a ejecutarle, frog, frog, dos, y después para ver el treinta y tres puede poner echo a dolar pregunta. Y mira, es mi código de retorno que en un script puede checar a ver si tuvimos éxito para continuar o para tal vez quitar el script. Y es porque se usa esta return para decir al sistema operativo en Bash con tu dolar pregunta que fue el resultado la ejecución de este programa. Y podemos usarle en scripts de Bash. y la convención como mencionamos en la vez pasada es por éxito tenemos cero. Y otra vez compilarle, otra vez vamos a correrle, y otra vez nuestro código de retorno ahora es cero. la manera comunicar con el sistema operativo para decirle qué pasó él no sabe. Preguntas de este programita. Otra cosa muy importante nombres de variables. Un variable son reglas por su nombre. Un variable no puede iniciar con el número. Por ejemplo aquí si pongo el número 12 fathoms y aquí 12 fathoms entonces todo es correcto solo que el nombre se inicia con el número. Y cuando me voy a compilarle él dice que el suffix es inválido por fathoms. No puede usar un entero constante. So no es válido. No puede hacer el número por el primer carácter de tu variable. Puede poner el número después como aquí no es problema el 12 FA 12 y aquí FA 12 y aquí FA 12 no problema y si mira no problema y ejecutarle no problema pero no al inicio al inicio es ilegal. También no puede poner un guión en el nombre de un variable. Un guión es ilegal. En actualidad la mayoría de caracteres especiales con la excepción del guión bajo son ilegal. si ponemos un guión por ejemplo aquí FA DUM y aquí ponemos un guión y aquí ponemos un guión y mira compilarle él piensa que es una operación matemática y el guión es en menos. No le gusta no va compilado no guiones en nombres de variables son ilegal. Guión bajo no es problema. Si pongo guión bajo es más o menos el solo carácter especial que no es problemita. Otra vez compilarle no problema. ejecutarle 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 no problema y el símbolo de pesos de dólar perdón también es válido en las variables no no pienso vamos a poner o no vamos a poner dólar allá o es un lugar especial donde lo quiere lo quiere allá o lo quiere otro lugar donde sea donde sea ok bueno vamos a ponerle allá ok ups disculpa ok y no no es no es ilegal ok él no tiene problemas con dólar en el mitad vamos a ver si tiene problemas se lo usa como como en php así es si como php vamos a escribir si en estilo php a ver no no problema pero generalmente no le gusta caracteres especiales por cierto no le gusta el guion por cierto asterisco y eh diagonales de cualquier dirección precaución con nombres de variables puede usar mayúsculas minúsculas son sensibles números y no son el primer carácter del nombre de la variable guion bajo y todo más debe experimentar buena suerte son reglas por nombres de variables también es mismo en otras lenguajes no solamente en esta lengua so que más tenemos continuamos esto es más más ahí tiene el largo ¿dónde? ahí sí no no bueno no ok tenemos otro programa aquí vamos a copiarle ¿hasta dónde? hasta dónde? hasta allá y aquí vamos a bi prog 3.6 ponernos en modo inserto y tenemos un programa que pienso que es muy feo que es mejor ok tenemos tenemos comentario que nos dice qué pasa parece en esta vamos a aprender cómo escribir una función propia podemos usar funciones del sistema como print dev o podemos escribir nuestras funciones propias entonces vamos a incluir nuestra standard io punto h recuerda que los menor que y mayor que dicen que son parte del sistema no son en header propio entonces son en user include y tenemos aquí una declaración de una función y es muy importante antes de usar una función debemos declararle es normal hacer todo al inicio de tu programa normalmente en header si tiene muchos todas las declaraciones de todas las funciones que van a escribir entonces esperamos que vamos a ver en este programa una función que se llama butler y el butler no vamos a enviarle argumentos y él no va a regresar valores no sé él va tal vez a escribir algo a la pantalla tengo no idea aquí y es la fin de la declaración de la función esto solamente es decir hace que vamos a usar una función propia y son sus parámetros parámetros y si se ve más tarde que lo usa de manera diferente él va a decir que es muy rápido que no es legal tú me dijiste esta tú me enviaste esta no son mismo no voy a compilarme es muy importante que tu declaración tu prototipo se llama tu prototipo de tu función es mismo de la función y que tú la usa en esta manera otra vez vas a ver tenemos un comentario aquí que dice NCC Function Prototyping como escribir el prototipo en modo ANCC pero ¿por qué no puede escribir los comentarios bonitos? mejor y aquí nuestra primera función de todos los programas la primera función la primera función es ME que otra vez es en función de entero va a regresar en entero y aquí a la fin vemos que sí y no vamos a enviarle argumentos ok entonces tenemos el print def y este print def mira él no está usando comillas él no está usando comillas él va a poner voy llamar al macero a la función macero voy a llamar a la función macero línea nueva y no es problema que no está en comillas porque no vamos a enviarle variables en este caso cuando es puro texto él va a decir ok no problema aquí vamos a llamar la función Butler y espero que vayarnos algo y después vamos a escribir otra vez sin comillas ah yes punto bring me some tea and writable cd roms y qué se está ese r es formato del chm probablemente tengo no idea cuál es está este dice que es el fin del printer y es totalmente legal tengo no idea de dónde ven este cartero yo no pienso que es legal yo pienso que es parte de como dice beto parte de chm vamos a ver porque se va a decir nos muy rápido y return entonces tenemos una función aquí dónde está él está aquí la función tenemos el prototipo aquí entonces aquí no es problema que lo usa antes de definirle porque el prototipo va a decir así que esperar entonces no estamos enviando argumentos y no vamos usarle con valor entonces no veo un problema y aquí es la declaración no la declaración la definición de la función entonces otra vez void butler void que es legal que dice aquí que dice aquí no problema y él va solamente escribir adentro de comillas me llamaste señor y línea nueva nada más your answer línea nueva entonces el prototipo el uso y finalmente cómo vamos a usarlo no va a darnos un error porque se usa antes de la definición porque se es un compilador de multipasos en el primer paso él va a ver que existe esta él va a ver que tiene tu prototipo antes de usarlo entonces él no va a darnos un error y él va a saber dónde obtener la función eso vamos a ver entonces vamos a guardar esta y vamos a compilar por 3 y pienso que va a darnos el error por los caracteres curiosos que aquí dice que cuando tenemos muchos errores solamente el primer error so él dice error i undeclared first use in this function so no le gusta el i so donde es i dice en línea 10 so en línea 1 2 3 4 5 7 10 print i ok so él no está feliz que no está adentro de comillas él no está feliz él dice no entonces vamos a ponerle adentro de comillas y si vamos a poner esta adentro de comillas debemos también poner esta adentro de comillas ups esta adentro de comillas ok so y a mí me gusta en espacio mi estilo a mí me gusta este espacio ah so vamos a ver otra vez y ahora el primer error es esta si que pienso que estas no sé de dónde ven parte de KCHM pero es bueno no errores pase a ponerle adentro de comillas simples o dobles pienso que comillas simples sirven vamos a ver más tarde la diferencia pero aquí si reemplazamos esta con comillas simple y y con comillas simple y guardamos oops warning character oh si ok no podemos ponerle en comillas simples necesario para mí recordar mi estoy pensando en PHP debe ponerle en comillas dobles frases caracteres en comillas simples frases en comillas dobles y declaración de función si quieres no es bonito pero es posible y no es ilegal a poner antes y después a eliminar la declaración si la pongo todo antes de main la definición sirve como declaración al mismo tiempo y esta es legal no errores no problema pero no es la manera de ser no es la manera de ser es legal pero no es la manera de ser en c main es la primera función que queremos ver y todos los otros después o en otros archivos a 1 2 3 4 5 5 DD vamos a ponerla y mira si lo pongo después sin un prototipo dice warning implicit declaration of function butler at top level conflicting types for butler previous implicit declaration of butler was here so el no esta feliz entonces el prototipo o donde vamos a decirle que mira vamos a hacer una una visitante para comer que se llama butler y sus parámetros son con esta y fin de declaración y después ok es muy importante otra vez puede ver si es muy particular muy particular pero es el estilo el int main void o tu main es el premier todo más son después y tiene todos tus prototipos tus prototipos anteriores antes son preguntas de este programito son donde está el quieres continuar o quieres iniciar el arduino cabal continúa vamos a hacer quince minutos más entonces que más tenemos bla 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 explicación explicación whoops que se está debugging de no could see programing oh ok so él dice que esta es una basurilla si vamos a ver programa cuatro so vi prog cuatro punto seis set paste insert click ok él dice que esto es una basura vamos a ver si podemos ver porque es una basura tenemos include este dio punto h tenemos comentario aquí no good see los diagonales parecen que son correctos yo no veo error allá no veo error allá int main voy no veo error allá ¿qué? ¿Puede haber un comentario antes de los inclus? si si no problema no es necesario prototipo por un comentario es parte del lenguaje no es en función los inclus son para definir funciones y tal vez a definir variables como true false y algo pero comentarios son parte del programa puede ponerlo en cualquier web puede poner antes de inclus a yo veo un error esto es ilegal no puede iniciar una función con un paréntesis con un llave y ¿qué más? int n int n2 int n3 se ve dos problemas aquí porque no tenemos un punto coma a decir spin de declaración él va a pensar que int es otra variable y él va a ver que no tiene coma entonces es mal mismo aquí entonces debe remover los int y este int aquí y después no es problema aquí yo veo otro error que es el problema con esta no está cerrado aquí tenemos n igual a 5 yo no veo el problema allá aquí n2 igual a n por n yo no veo un problema allá n3 igual n2 por n2 no veo el problema allá print f bueno yo veo problemas aquí no inicia con comillas n igual por ciento de no yo no tengo problema n squared igual por ciento d no veo n squared ok no veo problema con esta n cube igual y tiene comica a la fin y va enviar n n2 y n3 su lógica es poco mal pero no veo gran problema él dice n cube cubo es tres ¿verdad? sí pero él está enviando cuatro pero es un problema de lógica no de síntax no le corrige esto entonces debemos ver un montón de errores es cuatro si recuerda que solamente el primer error vale porque muchas veces si corrigimos el primer todos los otros van a desaparecer el primer error ok él dice error intermittent contact proc por línea siete línea 7 uno dos tres cuatro cinco seis siete él no le gusta el primer error que él ve es so él dice so por qué no le da los otros por errores tenemos otros errores porque es multipaso el compilador en el primer paso no está buscando al tipo de error que está ante este error es por qué entonces va a corregir el primer error y qué dice ahora ok so este error se fue ahora en línea ocho tenemos expected declaration specifiers or before so él no está feliz con línea ocho so línea ocho aquí yo yo pienso que su problema de línea ocho es actualmente esta y esta sí no no declarada porque la declaración es mal entonces si cambiamos esta vamos a ver warning missing terminating character línea oh oh disculpa donde es clear otra vez oh ok línea seis error expected declaration specifiers or so línea seis no está feliz donde está línea seis so línea seis aquí cuál es oh parte del problema o sea so puede ver que a veces los errores son difíciles a entender so donde se inicia ah ok ok línea seis más unexpected declaration specifiers ok línea seis cuál es su problema seis it n n2 n3 qué es el problema no tenemos caracteres ilegal tenemos comas tenemos fin de declaración antes es correcto dónde es el problema los espacios están bien escucha leí horacio un punto no yo no veo el problema yo prefiero escribirle con esta pero dónde es el problema tenemos llaves tienes una comilla doble y dónde que no se cierre bueno si son muchos problemas abajo sabemos pero el dice aquí es un problema vamos a ver me voy a cambiar el orden ok so el inicia aquí oh ok se desapareció entonces dice aquí el primer héroe más fácil hacer clear otra vez ok en trece él dice que tenemos un carácter de formato curioso en trece entonces sabemos que el problema aquí es que nos inicia con él es problema es correcto es correcto es correcto y todo técnicamente es correcto aquí yo no veo más problemas yo veo el problema de lógica pero no veo el problema de syntax oh buen punto punto cama si ok ah mira no nos da errores va a darnos rock cuatro dice n es cinco n squared es veinticinco n cube es seis veinticinco no entonces es el problema de lógica son dos tipos de problemas en programación lo fáciles son errores de syntax el compilador va a decirte muy rápido errores de lógica ellos van a morderse son difíciles entonces aquí podemos cambiar esta a n cuadrada o podemos cambiar esta con esta por cubo uno o el otro depende a que quieras yo no sé que quieren ellos ellos quieren cubo cubo ok semántica entonces ahora el lógico es mejor puede ver que si no es tolerante a que la gente dice detalle es un detalle cuando tu mundo exploda esta para mi es muy muy dicen que esta es un detalle que si sabes todo esto no parece a mi es detalle a mi parece que es algo crítico mi compilación exploda no tengo el programa se falla totalmente a mi no es un detalle este punto no es un detalle es 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 yo no sé mucha gente dice ah pequeñi detalle cuando mi mundo exploda no es un detalle disculpa pero no mejor entonces ahora vimos como escribir funciones como reemplazar más de una variable adentro de impriter con sus caracteres de formato como declarar más de una variable como asignar operaciones aritmética a un variable también vimos que fue posible asignar todo esto al mismo tiempo de declaración son muchas cosas nuevas ahora y prototipos prototipos de funciones entonces preguntas de todas las cosas ahora entonces gracias vamos a continuar con el Arduino Cavall gracias 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 gracias